Estamos aquí con estos tres gazapitos hermanos para enseñaros a sexar conejos y os preguntaréis ¿qué es sexar? Pues sexar es saber diferenciar entre un macho y una hembra. Os vamos a hacer un pequeño esquemita para que lo podáis entender mejor. Cuando son pequeños los conejos se diferencian muy mal, es decir, hay que ser casi un experto, pero nosotros os vamos a ayudar a que los podáis diferenciar. Si bien es cierto que cuando son mayor las diferencias son muy obvias, fundamentalmente porque los machos tienen los testículos externos, pero cuando son chiquititos los machos tienen los testículos internos y el aparato genital es muy muy parecido. Pero hay un pequeño truco y yo os lo enseñaré con un dibujo. Los machos, cuando nosotros exponemos el aparato genital del macho y tenemos una vista en relieve, en el macho veremos una forma de volcán. Sin embargo, cuando estemos sexando una hembra y expongamos el aparato genital, lo que nos aparecerá es una forma de valle. Pero es importante que esto lo hagamos en relieve y es muy importante también saber coger a los conejitos. Si os ayudáis con un poco de agua va a ser muchísimo mejor. Primero empezaremos con el macho porque quizás es un poquito más fácil sexar machos que sexar hembras. Con los machos hay menos duda. Si humedecemos un poco la zona y apartamos un poco los pelos, todavía lo vamos a ver mucho mejor. Pues bien, aquí veis que para exponer los genitales hacemos un poquito de presión justo al lado, en la zona genital, al lado del culete y aquí vemos aparecer el volcán. Por tanto, este gazapito es un macho. Vamos allá con una hembra. Hacemos la misma operación. Veis que es importante además que el gazapito se sienta bien sujeto para que no se nos mueva porque si se nos está moviendo todavía nos va a costar mucho más. mojamos un poquito los pelillos de la zona y hacemos presión para conseguir exponer los genitales. Y si vemos el relieve de estos genitales vemos que hace forma de valle. Por tanto, se trata de un gazapito hembra. Y hasta aquí nuestro único consejo de diferenciar gazapitos machos de hembras. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!